Hola, Frank. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí con ganas de empezar. Si me permite, voy a hacer una pequeña introducción para que todo el mundo sepa qué es lo que vamos a hacer hoy como nuevo experimento, una iniciativa que esperemos que perdure mucho. Adelante. Ojalá sea a ti me dejan muchas. Eso es. Bueno, pues nada. Os quería comentar que el otro día hablando con Frank, que como sabéis se ha unido al equipo de organización de geodevelopers que nos gustaría. Yo tenía la inquietud y a él le parecía una idea también chula empezar a hacer entrevistas, conversaciones así cercanas a personas de la comunidad para saber un poco nuestro camino, cómo cada uno hemos aterrizado y acabado en este mundo geo y en este geofriquismo de hacer cosas chulas de maneras muy diferentes porque cada uno trabajamos en muchas cosas distintas. Yo, sinceramente, estoy un poco inspirado por la idea de un podcast que me gusta mucho, el de Minds Behind the Maps, donde entrevistan a grandes creadores de tecnología y demás. Pero yo pensaba que eso, que una cosa muy chula que podía ser era hablar con personas que quizás no somos tan famosas ni tan populares como los creadores de OpenStreetMap o de LeafMap y todas estas tecnologías, pero que son muy interesantes los proyectos. Entonces, pues nada, sin más, vamos a tener un ratillo de conversación con Frank que nos cuente un poquito más de su vida. Así que ya está, Frank. Con eso te quería hacer una primera pregunta que es muy parecida a la que se hace en el otro podcast. Si tuvieses que describirte a una persona que te acaba de conocer, ¿quién dirías que, Frank? ¿Cómo te autodescribirías? Como persona o profesionalmente? Ambas. Tú, Phil, Phil. Pues, es una muy buena pregunta para empezar. Yo creo que lo más importante es que me considero una buena persona, es lo más importante. Una persona en el cuidado de los míos y de los que me importan. Una persona sobre todo. Una manera, un talante, una manera de siempre dialogar, intentar arreglarlo todo y llevarlo todo de la manera más diplomática posible. Era muy políticamente correcto, pero es cierto. Y, aparte de eso, pues, una persona muy trabajadora. Tengo unas ambiciones grandes, sobre todo profesionalmente. O sea, tengo muchas ganas de hacer cosas chulas, sobre todo en el sector, y contribuir y ayudarnos a todo el mundo, ¿no? O sea, con las soluciones que intento hacer y con todo el trabajo que intento hacer, pues, sobre todo ayudar. Más que enriquecerme yo, también enriquecer a los demás. Entonces, básicamente es, no sé, es una manera muy sencilla, quizás demasiado sencilla, pero es la manera que creo que mejor me describe, ¿no? Es la mejor, yo creo que también es la manera con la que mejor me describirían a mí. Es lo más importante también. Y, de hecho, era una de las cosas que te iba a preguntar después, ¿no? Pero una de las cosas que se ve claramente cuando empiezas a echar un vistazo a tu perfil, ¿no? Es esa parte de esa personalidad, ¿no? La parte de voluntariado, esa faceta de voluntariado que tienes, ¿no? He visto, ¿no? La parte que luego te iba a preguntar eso de Médicos Sin Fronteras, el voluntariado ahí, contribuyendo a la comunidad por la parte de OpenStreetMap. Bueno, luego sacamos un poquito más de chicha en ese sentido. Pero me gusta, me gusta. O sea, yo, una de las cosas que siempre percibo de la comunidad, que muy en torno al geo, es la buena gente que hay. Sinceramente, creo que hay un muy buena sabia en el mundo geo. Creo que ahora yo creo que vamos a ahondar un poquito en las raíces. Y te iba a preguntar, ¿tú de pequeño? O sea, cuando estabas en el cole, empezabas a decidir qué te gustaba, qué no... ¿Cómo era? Tú naciste en Barcelona, ¿no? Sí, yo nací en Barcelona, pero de familia andaluza, de familia de Granada. ¿Y cómo fue esa etapa de transición, cole, instituto? Elegir qué rama querías hacer, si te acuerdas por qué lo decidiste y demás. Sí, la verdad es que yo, de pequeño, si hace 15 años me dices que voy a estar trabajando de esto, te digo que es un mentiroso. O sea, yo siempre desde pequeño, desde muy pequeño, quizás 7, 8 años, tenía un mito que quería ser biólogo. O sea, y biólogo, y biólogo de campo, y trabajar en campo, sobre todo a nivel, pues, zoológico, animales y demás. Y yo apunté mucho por ahí, también porque mis padres me empujaron mucho para seguir estudiando. Y yo, desde siempre, pues, ya cogí el bachillerato científico de la salud. Luego, pues, pasé a... hice las pruebas de acceso a la universidad. Es curioso porque puse biología en mi... Tres que unas opciones fueron de biología, dos opciones, la Universidad de Barcelona, y otra en la Universidad de Barcelona, y no entré en ninguna de estas. Sino que entré en la cuarta, que era Ciertos Ambientales, en la Universidad de Barcelona. Y la verdad es que es algo que agradezco muchísimo. Y entré por centésimas. O sea, no entré en biología por centésimas y es algo que agradezco muchísimo y agradezco haber caído donde he caído, porque al final todo me ha llevado a donde estoy ahora. Entonces, claro, yo de pequeño tenía muy claro esto, ¿no? Que quería hacer biología, trabajo de campo y demás. Y toda mi carrera, de hecho, ha estado enfocado también en eso, las asignaturas que he cogido y demás. O sea, de hecho, de SIC, solo hice una asignatura. Una única asignatura de mi carrera es lo que he hecho después. Es el de Sistemas de Información Geográfica, que era muy básico. O sea, tocabas un poco de ARGIS, QGIS, pues lo más básico, ¿no? Del mundillo. Pero esa única asignatura en mi carrera es lo que me ha servido más después, digamos, ¿no? Entonces, todo vino muy... O sea, este cambio tan brusco... Bueno, no tan brusco, porque conozco a muchísimos compañeros y compañeras del sector que también vienen de ambientales, ¿no? Pero yo lo mío fue, sobre todo, cuando yo hice mi trabajo de final de grado y mis prácticas en Jaca, que lo hice allí, estuve cuatro meses viviendo en Jaca, en el Pino Aragonés, y allí pues tuve la suerte de hacer trabajo de campo espectacular en Nordesa, en Monte Perdido y demás. Fui con unos compañeros, pero allí me di cuenta de que el trabajo de campo no era lo mío, sino que a mí lo que me gustaba era estar en, digamos, en gabinete, con mi ordenador, había hecho ya mis primeros pintos, con R, con, no sé, a mí me di cuenta de que lo que a mí me gustaba era eso, ¿no? Y es también muy curioso porque estaba allí en el IPE, en el Instituto de Ecología, en Jaca, y allí mismo vi el típico tríptico publicitario de un máster de la Universidad de Uruguay de Barcelona, que era el de Geoinformación. Y fue ahí donde vi que quería hacer ese máster y fue el que después hice, ¿no? Que al final, pues, ya sí que donde ya totalmente me metí en el mundo geo y sobre todo en el mundo de desarrollo porque cogí esa rama. Pero, o sea, fue como que todo me fue conduciendo un poco, aunque yo primero tenía muy claro que iba a hacer una cosa, al final tienes que hacer caso a la voz que tienes dentro y decir, realmente todo lo que yo pensaba no es lo que a mí me está gustando, sino que a mí también de siempre me han encantado los ordenadores de tecnología y pensé, ¿cómo puedo unir ambas cosas, no? O sea, el mundo ambiental con el mundo, digamos, ordenado por la nación. Y para mí lo más claro y lo más fácil fue esto. O sea, y fue contentísimo del camino. O sea, la verdad es que no cambiaría, no cambiaría para nada el camino que he hecho porque me ha llevado a donde estoy ahora. Me ha recordado, conforme contaba lo del trabajo de campo y un poco esa bofetada de realidad de, oye, pues a lo mejor no, va por otro lado, va relacionado con este mundo, pero con la tecnología, lo que me contó Oliver, ¿no? Que ya estaba libertad chapinal, que estaba con las abejas, estaba también en el campo y demás. Y hubo un momento en el que dijo, voy a darle una vuelta de tuerca que, bueno, ahí está, trabajando en R España con tecnología geo igual, ¿no? Sí, porque además justamente me especialicé en artrópodos, o sea, en la carrera hice la especificación en artrópodos, o sea, insectos, arámidos, o sea, que también muy parecido, quiero decir, que al final absolutamente nada nada que ver. ¿Y la motivación entonces fue un poco porque te gustaba la parte tecnológica? ¿No era a lo mejor tanto pensando en la salida profesional, es decir, voy a cambiar un poco que haya más demanda o fue una combinación? Sí, también fue eso, fue una combinación, porque al final yo cuando acabé las prácticas, de estar en caja cuando volví, decidí pues trabajar un año y ahorrar para pagarme el máster, ¿no? Y ahí fue cuando buscaba trabajo me di cuenta de que había muchísima oferta de trabajo en desarrollo, ¿no? Y también tenía un amigo que es programador y también me empujó y me animó a llevar esa elección y dije, claro, o sea, digo, ¿cómo puedo? Evidentemente, buscar una salida laboral que esté bien remunerada porque lo está, que me guste además, o sea, que me permita todos esos cuatro años que he estado y evidentemente que no caigan en, que no sea en balde, Que me permita llevar a una salida. Entonces, para mí fue también como muy fácil y muy obvio decir, vale, pues creo que lo más, la mejor salida en la que puedo estar envuelto de tecnología y programar, que es lo que yo había empezado a hacer por mi cuenta. Yo empecé a programar en Python también porque un amigo me recomendó y me empujó a programar en Python y ahí fue donde empecé a programar por mi cuenta. Es decir, ¿cómo puedo aprovechar esto? ¿Cómo puedo mezclar todos los mundos y acabar en un trabajo que me guste y que evidentemente esté bien remunerado porque todos queremos estar en un trabajo bien remunerado? Pues fue como que todo esto acabó desembocando en el mundo geo, en el mundo geo que es donde estamos ahora. Qué bueno. Y eso fue aproximadamente cuando empezaste la geinformación, ¿2018 o si mal? 2018 fue geinformación, sí, fue cuando empecé el máster. ¿Y ahí fue cuando empezaste a tocar el máster y temas de programación también por primera vez? No, había empezado antes. O sea, yo empecé a programar en R pero muy poquito, en tercero de carrera, en ecología de poblaciones que no tenía absolutamente nada que ver, pero ahí fue cuando empecé a tocar y dije, oye, pues está guay esto de programar y que pasen cosas, es guay, ¿no? Entonces, luego, cuando acabé ya, cuando estaba en Jaka, fue cuando hablé con mi amigo que me recomendó comenzar a programar y comenzar en Python, que es como, yo creo que es ahora mismo lo más sencillo, o lenguajes más sencillos y también el que tiene, pues, el que tiene más demanda, si comienzas a programar en Java o en C++, pues quizás te llevas un choque que no es agradable que te puede echar del mundillo. Entonces, yo ahí fue cuando comenzé a aprender Python por mi cuenta, pues lo típico, cursos, vídeos y demás. Y también el año en el que estuve trabajando, también estuve aprendiendo por mi cuenta, pues, desarrollo web, a nivel muy básico, HTML, CSS, JavaScript, pero todo eso fue por mi cuenta. No fue hasta que ya luego entré en el máster cuando ya fue de decir, vale, o sea, tengo una educación reglada en la que voy a aprender y tengo todo este currículum y voy a aprender todo esto. Vale, vale. O sea, que empezaste tempranito. Pensaba que había sido un poquito más tarde. Y, entonces, ya con esa práctica, haciendo el máster de geoinformación es cuando al terminar empiezas tus prácticas en el ICGC ¿cómo lo dices? Fue antes. Fue mientras estaba, claro, el máster duraba un año, de septiembre a junio y yo me, bueno, me presenté para hacer prácticas extracurriculares, sobre todo, pues, no obligatorias, pero sobre todo, pues, para ganar un poco de dinero y ganar experiencia. Básicamente, un trabajo de becario. Entonces, fue cuando me surgió entrar como becario en el ICGC, en el Instituto Cartogràfic de Cataluña. Y entré en la unidad de administración municipal. En un principio, pues, no iba a estar muy enfocado a programar, sino, pues, además, trabajo puro de SIG, pues, con el escritorio, dibujando líneas municipales y demás, con mucho, mucho papelero, muchas actas históricas, pero poco a poco, como yo también fui empujando a decir, yo quiero aprender a hacer esto y quiero, y sé que puedo aportar programando, fue cuando me dieron, pues, la oportunidad de hacer alguna cosilla. Me acuerdo que lo primero que hice, o sea, por lo que me pagaron, fue simplemente un script con el que renombrar los miles de fotografías que había en la carpeta, ¿no? Pero algo tan simple fue decir, vale, pues, con esto, ya puedo empezar y ya he demostrado que puedo hacer algo que ya puedo entrar y aportar, ¿no? Que al final es lo que más me gusta. Al final, lo que me derivó en esto es que lo que más hice, sobre todo, en la unidad de investigación municipal fue crear productos internos para ayudar a mis compañeros, que también es algo que me encantaba, ¿no? Cuando hacía algo y veía que mis compañeros utilizaban y servía y funcionaba, era como, vale, esta sensación es como, es muy guay, o sea, mola mucho crear algo que antes no existía, que los compañeros se benefician de eso, me llenó mucho y ahí me di cuenta de que quería seguir tirando por ahí. Entonces, yo estuve ahí de becario hasta mayo aproximadamente que salieron, pues, dos plazas, ya digamos, no de fijo, pero sí, sino de servicios temporales para entrar ya como trabajador. Donde me presenté y un compañero también de máster que estábamos de becario y yo entramos. Estuvimos un par de meses, digamos, alternando el trabajo a tiempo completo en el IGGC con el máster. Bueno, fueron unos, sobre todo, fue unos meses un poco difíciles porque, claro, justamente coincidió con las prácticas curriculares, con el trabajo final de máster. O sea, ese momento fue una carga de trabajo muy grande que hasta bastante después de ese momento no fue cuando volví a estudiar, digamos, ni curso ni nada porque fue una carga de trabajo muy grande que dije, ahora me quiero centrar en trabajar y aparcar un poco lo que es la educación reglada, digamos. Entonces, sí, o sea, yo estaba en el máster, practicaba este curriculares y a partir de ahí ya fue cuando entré, pues, como trabajador y cuatro años que he estado allí en el ICGC alternando de primeras con formación pero, sí, sí, un poco esa es mi historia. Luego dentro del ICGC sí que salté a la unidad, a la autoridad y a la temática, hacíamos cosas totalmente diferentes, también cosas muy chulas, muy chulas, pero ahí en la unidad estuve un año. O sea, digamos que estuve tres años en eliminación municipal y un año en cartas de F temática. Después ya ya salté a Earthpools que es donde ya llevo más de un año que es incumplido. Antes de pasar a la faceta Earthpools, perdón, te quería preguntar, entonces, cuando, la parte en la que te decidiste a meter en el tema de voluntariado con Médicos Sin Fronteras y demás, ¿te puedes contar un poquito más de cómo fue eso, cómo te metiste ahí y qué estuviste haciendo? Sí, o sea, yo estaba también en el máster en ese momento, no estaba trabajando aún en el cartográfico, digamos, a tiempo completo y, bueno, pues, si no me equivoco, fue un correo interno que nos envió de la coordinadora que nos dijo, mira, en Barcelona va a haber este evento de Médicos Sin Fronteras en colaboración con OpenStreetMaps, entonces, pues, hay como una sección, un apartado de OpenStreetMaps que es Humanitarian OpenStreetMaps, pues, que está específicamente diseñado y hecho para ayuda humanitaria, entonces fue simplemente un evento que luego me llevó pues a seguir colaborando y en ese evento, pues, aquí en Barcelona tuvimos unas 30 o 40 personas, bastante personas para ser algo que se montó muy rápido y ahí lo que hicimos, pues, si no recuerdo mal, habían habido unas inundaciones en Congo, si no me equivoco, en un país africano, entonces, lo que tuvimos que hacer básicamente fue, pues, con OpenStreetMaps coger y digitalizar utilizando imágenes satelitales, pues, digitalizar edificios, digitalizar carreteras, pues, claro, sobre todo a nivel de carreteras era muy importante para que las emergencias pudieran saber por dónde podían tirar, ¿no? O sea, por dónde podían ir para dar ayuda a las personas que estaban afectadas por la inundación. Entonces, eso fue solo un evento que hicimos, pues, básicamente esto y a partir de ahí ya sí fue donde descubrí realmente OpenStreetMaps y lo que hacían, porque antes no lo tenía muy por la mano, que eso estaba en el máster, lo estaban aprendiendo y ahí fue donde descubrió OpenStreetMaps y me gustó mucho, o sea, me gustó mucho que fuese una base, una base colaborativa tan grande y tan buena y que grandes empresas utilizan porque si no es de las mejores es prácticamente de las más usadas a nivel mundial, ¿no? OpenStreetMaps y es eso, que sea algo tan, que venga de la colaboración es lo que me parece más increíble, que al final tú no tendrías por qué hacerlo, pero yo siempre pues por ejemplo cuando voy paseando con mi perra voy con el móvil y voy aportando OpenStreetMaps de decir, vale, pues ahora tengo que coger y decir si esta farola pues emite sonidos para ciegos o si este paso de cebra tiene X característica, o sea, en cualquier momento que cojo intento aportar, ¿no? porque tampoco me cuesta nada, es que lo puedo hacer con el móvil y puedo ayudar, ¿no? Y yo soy el primero que utiliza OpenStreetMaps y que la utilizo mucho y creo que es muy importante esa colaboración para que todo el mundo nos podamos beneficiar del trabajo conjunto. Y eso yo creo que es una de las partes, yo creo que aquí puede venir una de las, como este sentido tan colaborativo del sector geo, yo creo que viene de este tipo de bases y de este tipo de, al final del software libre, ¿no? Que apoya, pues que es soporte de muchísimas tecnologías, pero también contar con bases geográficas tan grandes y con bases tan grandes también yo creo que es un pilar muy grande a nivel de la colaboración que hay en este sector. Estamos, te lo estás contando y te me estabas acordando que eso, este fin de semana concretamente estuve escuchando la entrevista a Steve Coast en Mind is Behind the Maps y justo hablaba un poco eso de cómo en el 2006 Steve Coast cuando la Wikipedia estaba recién empezando, cuando Google estaba por ahí, cómo él en el Reino Unido le chocó lo difícil que era acceder a datos públicos, ¿no? que hubiese que pagar mucho dinero y cómo eso fue una de sus motivaciones y contaba, pues, que mínimo habría dado entre 500 y 1.000 charlas por el mundo, muchas veces en grupos de usuarios de Linux y demás vendiendo un poco la idea y le hacían preguntas ¿por qué crees que tu idea y no funcionó otras? Porque no era la única iniciativa que había tipo OpenStream Map y al final él decía, dice, porque es la aproximación de hacerlo muy fácil, la gente quería coger una aproximación de cómo un cartógrafo normalmente hace estas cosas y darles esa misma aproximación de que tiene que ser con un GPS de alta calidad hecho por profesionales y yo dije, mira, como la Wikipedia, aquí todo el mundo a colaborar como sea y ya se irá mejorando poco a poco y como eso a mí me llamó mucho la atención cuando empecé a meterme en las comunidades de TalkS de OpenStream Map en España, en Telegram y la lista de correos y hablando con gente me decía eso, que en sus ratos libres pues también cogían y se ponían a mapear su pueblo y echaba el rato porque se lo pasaban bien haciendo ese tipo de colaboraciones que al final es es igual que la Wikipedia y que otras iniciativas pero que es llamativo por eso que en nuestro caso como salir a la calle yo también me he puesto no he de admitir que no tan a menudo pero con Street Complete que supongo que será la herramienta que es súper fácil y haciendo contribuciones a OpenStream Map Sí, claro, yo creo que eso también viene por ejemplo porque tienes que salir a la calle ¿no? y tienes porque al final es la típica frase de que todo ocurre en algún lugar pues igual si estás en casa no te llama tanto hacerlo pues si sales a la calle y estás escuchando un podcast o estás paseando o estás yendo de un sitio a otro te puedes surgir de decir bueno pues mientras estoy aquí andando puedo coger y no me cuesta nada realmente evidentemente tienes que tener cuidado si vas por la calle andando pero de todos nos pasa que vamos con el móvil y podemos tener un accidente pero yo creo que es eso esa manera de que tienes que salir a descubrir el mundo que al final un poco es lo que es OpenStream Maps que es la y los mapas es la definición del mundo en el que estamos y me ha parecido muy buena lo que has comentado de que tiene que ser fácil sobre todo la experiencia del usuario porque hablando por ejemplo con mis 6 compañeros del INDEC municipal ellos eran topógrafos y tenían que ir pues con los cachivaches estos para hacerlas para levantar las actas con la precisión submétrica claro con OpenStream Maps seguramente no o seguro no vas a llegar a ese nivel pero hay una frase que me gusta mucho que he descubierto hace poco que es de Meta del libro rojo de Meta que es que hecho es mejor que perfecto y si tienes algo que está hecho aunque no sea perfecto si es bueno te puede servir evidentemente si quieres algo con una precisión muy muy grande submétrica pues tienes que otras fuentes pero para la mayoría de casos de uso es más que suficiente y más que bueno entonces yo creo que es la balanza entre lo que es perfecto y lo que te sirve aunque no sea perfecto yo creo que eso es clave lo que he aprendido a lo largo de los años es saber cuál es la calidad que necesitas para de todo del dato y de todo para afrontar tu proyecto no siempre tienes que ir a la mejor fuente o sea siempre es tener el conocimiento suficiente para poder elegir lo que mejor se adapte a tu proyecto y al final a tus recursos también que no siempre son infinitos bueno de hecho nunca son infinitos infinitos y te iba a preguntar estamos hablando de época 2019 poco después es cuando tú descubres Geodevelopers justo en pandemia si mal no recuerdo 2020 abril o por ahí me parece que es cuando te unes a la comunidad sí o sea yo ya seguía la comunidad de antes pues por redes porque cuando yo estaba entrando en este mundillo digamos y como intenté buscar transferentes intenté buscar redes ya has que meterme redes ya has que aprender pues por Twitter por LinkedIn y demás y una de las comunidades que había era Geodevelopers y me gustó mucho lo que se hacía lo que hacías y digamos que ahí fue pues vale pues aquí hay una comunidad de la que puedo aprender de la que me interesa mucho lo que se hace entonces me uní no fue digamos no me uní definitivamente hasta el 2020 que fue con la pandemia que fue ya cuando pues se hizo Geoluntarios y ahí pues entramos un montón de gente manada intenta ayudar en la pandemia que al final era pues después de trabajar en como tienes pues podías pues meterte e intentar ayudar ¿no? yo creo que fue una pues un movimiento muy bonito o sea que al final pues intentamos aportar desde nuestra posición en el mundo geo intentamos aportar intentamos aportar pues con nuestros conocimientos y con lo que sabíamos evidentemente pues hay otros sectores que aportan mucho más ¿no? pero intentando aportar este granito de arena para a la pandemia si fue en ese momento cuando ya entré en CDevelopers barra C Voluntarios a mí eso obviamente yo creo que fue una época en particular pero a mí lo que me chocó fue eso recuerdo el llamamiento que tiene que estar ahí en el propio Meetup creo que era el sábado 12 el día que se cerraron las en España se cerraron las salidas a la calle y demás y que yo no esperaba más de 15 o 20 personas que se fueran a reunir a la convocatoria y recuerdo que usamos Zoom no recuerdo por qué razón porque normalmente no usábamos Zoom era porque era más rollo interactivo y se bloqueó y hubo gente escribiendo en la red de oye que no puedo entrar no sé cuánto y dije Dios mío como se ha volcado la gente de esa manera y bueno ya todo lo demás es historia pero pero sí fue una de esas cosas que digo como en menos de tres meses éramos más de mil personas pegando en la puerta diciendo oye qué puedo hacer qué puedo hacer digo eso ¿dónde más se está pasando? digo yo no o sea creo que esa 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 enfermedad que nos vino que tenía tan tanta importancia la geolocalización la cercanía entre personas para la difusión donde todos los que nos dedicábamos al mundo ge de una manera u otra vimos que lo que sabíamos podía aportar yo creo que fue una de esas cosas que hizo cuando se corriese la voz tan rápido y que tanta gente se veniese pero bueno ya dejad por ahí algún recurso para que no sepa la historia de las cosas que se hicieron en los voluntarios Story Maps sí a mí sobre todo una de las partes que más me gustó fue como o sea de nuevo esa colaboración y esa piña que hicimos pues conocer a un montón de personas que estaban también en mi sector que no conocía antes y que me dio la oportunidad de hablar y trabajar con ellos directamente y conocer un montón de gente y es algo que aún me perdura a día de hoy entonces dentro de lo malo pues siempre se puede sacar algo bueno que fue pues esta esta hermandad y esta piña y estas ganas de ayudar y estas ganas de unirnos y conocer gente que antes no conocías y que puede ser circunstancias conocido y que luego ha perdurado entonces también yo creo que es de nuevo es lo mismo este movimiento colaborativo que al final lo que quieres es ayudar a todo el mundo no buscas algo para ti sino buscas intentar ayudar y aportar algo bueno a los demás eso es una reflexión muy que hacía justo este fin de semana que estaba en el Open South Code la conferencia esta de Open Source de Málaga y me paraba a pensar un poco eso como al final los valores que se arraigan en las comunidades y por lo menos lo que se vio claramente con el llamamiento este que hicimos desde GeoDeveloper en la pandemia están muy análogos a lo que son los valores que se comparten en el mundo Open Source es eso es compartir es colaborar es ayudar es desinteresado mayormente no es compartir por el hecho de compartir y de que otras personas puedan servirse de ello y un poco es lo que yo le decía porque una de las charlas que hacíamos era cómo conseguimos que más gente se dé cuenta de las cosas chulas que te aporta el unirse a comunidades para que no se pierdan vamos a intentar rescatar esas historias que hay cada uno como lo hemos vivido que nos ha aportado que nos ha chocado que nos ha dejado locos por ejemplo a mí una de las cosas que me dejó loco fue este llamamiento de repente y como fuimos capaces de autoorganizarnos y crear diferentes grupos de trabajo y todos compartíamos un poco ese bueno todos lo hacíamos bueno casi todos yo lo hacía en mi tiempo libre en mi tiempo de trabajo porque casi no dormía durante esa época pero como todo el mundo lo estaba haciendo prácticamente igual al menos los que estaban en ERE ¿no? pero sí es que me acuerdo justamente de eso de lo que has dicho de cómo nos autoorganizamos me acuerdo que teníamos el trello para diferenciar las diferentes tareas teníamos los equipos de Google para poder hablar ante nosotros para hacer los meetings o sea es que fue como se montó muy rápido pero se montó muy bien o sea y es algo también importante que a veces por correr lo haces mal pero en este caso se corrió y se hizo bien y es algo también que luego a nivel profesional te puede ayudar ¿no? decir vale pues cómo afrontamos este momento y cuándo nos puedo afrontar después a nivel de organización de cómo hablar con los demás también fue como mi primera experiencia trabajando en remoto yo nunca antes había trabajado en remoto y fue un choque muy fuerte pero que a partir de ahí pues se aprendió ¿no? como yo creo que muchísima gente que no trabajaba en remoto yo creo que de nuevo pues dentro de lo malo se pueden sacar siempre cosas y se pueden sacar siempre aprendizajes que te ayudan para después bueno Renny todo esto nos lleva y ahora si nos teletransportamos a decides dar un cambio un poquito te encuentras una una startup muy interesante cuéntanos ¿qué haces a día de hoy en EarthPulse? Pues lo que hacemos en EarthPulse como como startup es medir los efectos climáticos sobre los activos de las empresas entonces pues al final como todo ocurre en algún lugar ¿no? como decía y todas las empresas y todos los activos de esas empresas tienen una geolocalización todos están expuestos a los efectos climáticos y al cambio climático entonces lo que intentamos es ayudar a las empresas a medir la vulnerabilidad de sus activos a medir el impacto climático sobre sus activos también monitorizarlos monitorizar su estado y monitorizar los riesgos que están expuestos para que puedan tomar medidas pronto entonces ¿cómo hacemos esto? pues con las imágenes satelitales pues al final los satelitales que es el el gran desconocido para la mayoría de personas fuera de evidentemente pues el geoposicionamiento y las telecomunicaciones pero es curioso cómo hablas con la gente y no sabe que hay vida más allá de la mapa base de Google Maps ¿no? que como cuando yo hablo pues con amigos o familiares que antes no tenían ni idea de esto decir si se puede sacar por ejemplo la calidad del agua desde kilómetros de altura desde un satélite o se puede medir el impacto de un incendio o de una inundación sobre la red de carreteras sobre edificios se pueden hacer muchísimas cosas pero eso es realmente desconocido ¿no? entonces también estamos intentando evangelizar un poco a los demás intentar enseñar que esto existe que estos datos existen que se pueden utilizar y que pueden aportar muchísimo valor entonces entonces tenemos nuestro eje en estos datos satelitales aunque evidentemente pues el dato satelital es un dato geospacial es más que un dato geospacial y lo mezclamos y lo enriquecemos pues con multitud de otras fuentes de datos ¿no? como por ejemplo el mismo o otras fuentes de datos muy diversas pero nuestro core y nuestro eje es eso es el procesado y análisis de datos satelitales podría decir utilizando inteligencia artificial pero es que ya es evidente y es un poco cancillo también ponerse la medalla de simplemente decir utilizo la IA para X o sea y es cierto ya no decimos esto porque ya todo el mundo lo da por sentado lo da por hecho y es un poco como fuera de la IA generativa que también podemos hablar de eso después ya es como que todo el mundo entiende que que haces esto ya no eres diferente por utilizar esto entonces lo que nos gusta decir es que utilizamos la inteligencia artificial cuando hace falta no vamos a engañar hay un montón de algoritmos que son públicos que llevan muchos años que son fáciles de hacer no vamos a engañar diciendo que hacemos cosas que no hacemos sino utilizamos la IA cuando hace falta utilizarla y utilizamos otros procesos y otros agobidemos cuando hace falta pero básicamente lo que hacemos es eso somos una startup aquí en Barcelona y lo que yo hago allí es y soy el data scientist y program manager de Earthbus básicamente entonces a mí me gusta mucho mi posición porque estoy como muy cercano estoy justamente entre lo que el usuario y los datos entonces para mí es como muy natural pensar cuando un usuario me expone sus necesidades decir vale pues lo que tú necesitas es estos datos tratados de esta manera los necesitas visualizar de esta manera a través de esta plataforma o sea no solo pensar qué necesitas sino también cómo lo necesitas y cómo lo quieres entonces de nuevo esto de decir cómo puede ayudar al usuario satisfacer sus necesidades y que utilice algo que hemos hecho nosotros y que le cause o sea que le dé valor es algo que a mí me llena mucho y es una posición que a mí me encanta yo entré como data scientist pero al final es eso para mí fue como natural pasar también a parte de product manager y básicamente lo que estoy haciendo es eso intentar como cerrar la brecha entre el mercado de usuarios y entre los datos satelitales muy interesante y muy importante también lo que has dicho de la importancia de evangelizar y de educar sobre las posibilidades de los datos cogidos vía telemetría remote sensing y demás que yo por ejemplo este fin de semana le hacía un poco ese trabajo le decía últimamente uso mucho eso que vi de la agencia especial europea de que genera 20 terabytes de datos al día en plan o sea son muchos datos 20 terabytes de datos al día y explicarle a la gente eso ¿no? que las imágenes geolocalizadas no son más que imágenes donde cada píxel por así decirlo está geolocalizado y lo que yo creo que le explota a mucha gente la cabeza es cuando le dice que no solo captura la información del espectro visible sino que coge el espectro electromagnético y coge infrarrojo un montón de información más que luego se puede combinar esos números para sacar pues lo que tú estás comentando y ahí es cuando la gente hace o sea que no estamos pasa de latitud longitud que es lo que ¿dónde estás? mándame tus coordenadas para llegar a que le explique estas cosas y pase del mapa a base de Google y de esas coordenadas y decir ostras en la vida se me hubieran ocurrido ese tipo de cosas y el mundo que abre Frank has comentado ejemplos de por ejemplo calcular el impacto de un fuego y demás casos de uso de monitorizar los activos que estabas comentando casos concretos que puedas contar de cosillas que por ejemplo ayudáis a hacer para la gente que esté un poco más ajena al mundillo pues por ejemplo también lo que comentaba monitorizar la calidad del agua ahora mismo pues monitorizamos un conjunto pues de embalses y de lagos tanto en Cataluña como en Málaga por ejemplo para un proyecto de un cliente con el que trabajamos y eso lo que hacemos es nuestra parte es la monitorización de eso de todo el embalse ¿qué es lo chulo de esto? el cliente lo que hace al final es combinar esta información con otras fuentes de datos evidentemente pues tienes sensores dentro de las presas y demás tienes un montón de otra información pero lo bueno del teléfono es que te da una imagen completa de una área o sea tú puedes tener información de todo el embalse de la calidad del agua de todo el embalse cuando tú tienes que coger y hacer tu trabajo de campo coger una barca ir a un sitio hacer una medición in situ tienes datos de ese punto pero en un embalse pequeño puede tener sentido pero en un embalse de kilómetros cuadrados no te llega ese dato y además es que es muy caro o sea montar un equipo para ir a hacer trabajo de campo es muy caro entonces es lo que siempre decimos y lo que nos dicen nuestros clientes es decir es que lo que nos dais es esa manera de poder monitorizar de una sola de un plumazo toda la superficie de agua que tenemos evidentemente esto lo combinamos con otras fuentes de datos porque una cosa que tienen estos datos editales es que no son en tiempo real no evidentemente por ejemplo para monitorizar la calidad del agua utilizamos entre el dos que son imágenes ópticas multiespectrales que pasan entre tres y cinco días dependiendo de dependiendo de la latitud pero al final es un dato que es muy rico y que tienes esa oportunidad de darlo entonces ese es un ejemplo con el que trabajamos otro ejemplo es para monitorizar la salud forestal o sea ser capaces de utilizar diferentes sensores no solo electro ópticos como Sentinel-2 sino también datos radar que Sentinel-1 que es un también si al final en el mundo de la absorción de la Tierra hay tantos sensores que te puedes perder o sea quizás el más típico es el electro óptico que es la típica imagen visible pero también tienes el radar que al final es un activo que típico como en las películas que hay un buque y que es capaz de ver dos objetos alrededor pues el radar no es más que una emisión activa y tú lo envías y te vuelves una señal y con eso puedes ser capaz también de monitorizar la cobertura vegetal puedes ser capaz de detectar la humedad del suelo puedes ser capaz de detectar inundaciones a través de las nubes que es algo muy importante entonces si combinas diferentes estos diferentes aspectos pues eres capaz de monitorizar un bosque incluso si tienes datos in situ los puedes calibrar y puedes ser capaz de monitorizar el crecimiento de la biomasa de ese bosque y de esa masa forestal lo cual se traduce después en créditos de carbono entonces eres capaz de medir un proyecto forestal cuántos créditos de carbono está generando y está compensando es algo que también en lo que también estamos trabajando que es algo muy chulo porque al final es las grandes empresas que contaminan muchísimo están intentando compensarlo y una parte crucial de esto es estos datos satelitales porque a veces tú puedes tener una masa forestal que sea muy difícil de llegar hasta allí porque está arriba de un cerro porque es difícil es difícilmente accesible que cuesta mucho trabajo llegar ahí incluso volar drones volar drones a nivel de puedes hacerlo puedes hacer campañas pero la capacidad que tienes satélite de cada 3-5 días darte datos ahí pues es muy buena y es un dato que es inmejorable a la hora de ser utilizado entonces pues quizás son los casos más clásicos calidad de salud forestal calidad del agua entonces también lo que estamos es para aseguradoras pues medir el riesgo climático al que están expuestos los activos porque al final esto es importante cuando quieren incluir este riesgo climático en sus pólizas si es por ejemplo una casa en una zona inundable o una zona donde es propensa a que haya incendios pues evidentemente el precio seguro va a ser más alto porque hay un riesgo mayor de que ocurra un evento y de que te paguen incluso para estas mismas aseguradoras cuando hay una inundación o un incendio se pueden ahorrar el tener que enviar un perito a campo porque con la imagen satelital tú puedes saber si una inundación ha afectado una casa y puedes validar que esa petición que te han hecho el client management esa petición que te han hecho de oye esta inundación ha afectado mi casa tengo un seguro hármelo eso también se puede hacer desde satélite al final lo que te he comentado es justamente los tres servicios que tenemos que por otro lado es monitorizar luego es medir la vulnerabilidad y luego es medir el impacto al final no es más que un medir el futuro con la vulnerabilidad medir el ahora y el pasado con la monitorización y también medir el impacto porque con el impacto tú puedes medir también el pasado en otro caso con el que estamos trabajando es la UDR que no sé si la conocéis pero la UDR es una normativa europea que ha salido hace poco que lo que dice es que un conjunto de productos como soja aceite de palma y demás tienen que están producidos fuera de la Unión Europea tienen que estar certificados como libres de deforestación entonces ¿cómo puedes hacer eso? te dan un plot te dan una parcela y te dicen dime si está libre de deforestación en el 2020 ¿cómo puedes hacer eso? los tres materiales que son históricos puedes coger y de allí en el pasado hacer una comparativa años atrás y decir vale pues de este año a este año ha habido una deforestación lo que antes era bosque ahora es más a es campo agrícola este producto no se puede comercializar y es algo de que también hay mucho dinero en juego y cuando te obligan por ley y hay dinero en juego es cuando de verdad pues te vienen los clientes porque tienen esa necesidad de utilizar estos datos de otra manera no podrían utilizar pues bueno esos son algunos algunos ejemplos para justificar ¿no? que no viene de una deforestación y Fran te iba a preguntar en la etapa actual en Earth Pulse ¿qué papel tiene la parte de desarrollo? ¿estáis creando un producto que usan los clientes finales ¿automatizáis las tareas mediante código? ¿qué parte queda en esta parte que entiendo? no sé si el delivery la entrega final al cliente es un PDF un informe o es una aplicación pues depende al final el desarrollo está en todas partes lo que nosotros hemos dado hasta ahora pues son los que nos llamamos Pulse que es un indicador agregado en el que tú tienes acotado pues en el espacio en el tiempo para decir pues en este lugar y en este momento temporal tenemos estos datos ¿no? por ejemplo para calidad del agua eso lo dábamos de diferentes maneras eso es una solución ya hecha y que se va actualizando pues continuamente conforme entraran más datos se va actualizando ahí por ejemplo eso lo dábamos ya un dashboard pues que es simplemente un dashboard en el que tú puedes entrar tienes un visor un mapa puedes cambiar de indicadores puedes verlo sobre el mapa puedes ver el histórico de esos datos de una manera muy visual y muy fácil de explotar los resultados y luego también los dábamos vía API al final el cliente pues coge esos datos que nosotros estábamos sirviendo y los puede integrar en su plataforma otras maneras también que podemos trabajar pues con reportes con PDFs podemos integrar directamente los datos y los resultados en un SIG de escritorio en un montón de plataformas al final lo que intentamos es que el cliente tenga los resultados como quiera y como necesite y que si ya está acostumbrado a su plataforma pues que los datos esté en su plataforma y que no haya descripción para esto porque aquí es cuando ya te veis los problemas pero si le das al cliente la mayor facilidad posible al usuario la mayor facilidad posible pues es donde puedes sacar también más valor con menos esfuerzo entonces esto es por un lado que es con estos pulses y luego por otro lado pues a nivel evidentemente de desarrollo pues para hacer este procesador tenemos todo automatizado pues sobre todo con Python y a nivel de frontend trabajamos pues mucho con Svelte pero básicamente tenemos como todo este start tecnológico y es que al final todo es desarrollo o sea la parte de frontend la parte de backend la parte de DevOps la parte de procesado de los datos o sea todo es desarrollo y todo está automatizado en la medida de lo posible y de la mejor manera posible o sea siempre que podemos intentamos automatizar ¿no? es algo difícil dependiendo de origen de los datos pero eso es lo que tenemos por un lado y por otro lado pues tenemos Spy que es el software con el que nosotros hacemos estos pulses es el software con el que nosotros pues extraemos analíticas digitales y desarrollamos aplicaciones basadas en datos digitales y bueno este framework framework plataforma lo que nos permite descubrir todo nuestro todo el proceso desde acceso a datos hasta desplegar una aplicación en la nube y este es un software que teníamos interno ahora justamente lo estamos comenzando a abrir un poco para el público para que usuarios lo utilicen estamos en fase de y un poco pues poquito a poquito entrando en el mercado con Spy creemos que es muy útil porque al final también lo que queremos de nuevo es democratizar el uso de estos datos y que porque estos datos son complejos son difíciles de manejar son muy pesados pueden necesitar mucha capacidad computacional entonces intentamos simplificar al máximo el uso de estos datos para que todo el mundo se pueda beneficiar de ellos que al final es lo que intentamos es nuestra visión y es lo que intentamos hacer con todo este desarrollo te iba a decir esto es una cosa que me contaste tú que creo que es interesante que se conozca una de las la fundadora o una de las fundadores del proyecto que viene con un background muy interesante de la Agencia Espacial Europea si mal no recuerdo ¿no? Sí, exacto Laura que es la CEO y cofundadora ya estuvo años en la Agencia Espacial Europea también ha estado en Starlab que es una empresa aquí de de Barcelona ahora ya no tiene el departamento de espacio donde lo tenía durante más de 15 años al final también por ejemplo pues mi CTO Juan él viene de un background en aeroespacial es doctor pues es doctor en medio aeroespacial y tiene una comunidad muy fuerte a nivel de bueno de creación de contenido reaccionado con la inteligencia artificial al final como CTO es el que lidera toda esa parte pero y al final es un poco esta combinación no justamente entre la ESA y la Tierra y artificiales de donde un poco entonces el background de los cofundadores pues ha surgido EarthPulse y ha surgido esta visión que tenemos a mí me apasiona y me interesa mucho el ver como esa apertura de datos está fomentando esa innovación el mundo startup y el geo que la verdad es que promete un montón digo que yo quería echar media horita digo yo me tiraría una hora y media hablando contigo pero vamos si te parece te iba a decir si tuvieras que darle un consejo a alguien que está en esa edad de decidir que que hacer con su vida que si puede ser el mundo geo algo a lo que explorar que le que le dirías que consejo le darías pues lo más importante lo primero que le diría es que sea honesto consigo mismo consiga mismo quiero decir en el sentido de con ella misma en el sentido de decir si si tú crees que estás entrando en ese sector y te llama la atención y que puedas entrar ahí adelante pero si todos tenemos una cosa aquí adentro que nos dice si esto nos gusta o esto no nos gusta y creo que es muy importante primero todo ser honesto contigo mismo y ver si te encaja esto y luego si una vez ves que te encaja lo estás probando y ves que te encaja le diría que adelante o sea que por supuesto que es entrísimo tenemos la suerte yo o sea la verdad es que no está en otros sectores o sea es lo cierto yo desde que empecé mi carrera hasta que estoy aquí siempre estoy en este sector pero tiene la suerte de coincidir sobre todo o sea con esos referentes que te decía antes ¿no? de pues que sella por las redes tiene la suerte incluso de estar haciendo cervezas con esas personas ¿no? y creo que el sector es un sector muy chulo donde hay muy buenas personas no solo para trabajar donde hay muchísimo talento y se hacen cosas increíbles a nivel tecnológico en el talento hay personas espectaculares sino también a nivel personal ¿no? entonces si lo que quieres es estar en un sector donde tiene buen rollo donde haya esa opción de colaborar es una parte importantísima pues te diría que sí que lo piensas también recomendaría un poco a nivel ya profesional ¿no? de qué tendrías que aprender evidentemente programar creo que es una parte muy importante si es cierto que la IA generativa no se sabe lo que va a pasar en el futuro si se va a comer un poco todo esto de la programación pero creo que es muy importante y sobre todo diría que hay una parte que no tiene la IA y que no se enseña eso son las soft skills y también es una parte muy importante o sea cuando haces un trabajo ser capaz de relacionarte con los demás compañeros entender tú es como eres pero los demás tienen sus propios sus propios caracteres que son de una manera diferente a ti y tienes que aprender a gestionar todo esto me parece al final la gestión de personas me parece una parte fundamental no solo en el mundo geo sino en cualquier trabajo me parece que es una cosa que nos enseña y que vale la pena esforzarse ahí también esa parte de saber trabajar en equipo y saber excluir a cualquier proyecto sin lugar a duda y en el mundo geo es lo que yo estoy especialmente convencido porque son tantas cosas tantas ramas que o te apoyas en alguien digo si eres especialista en datos o sea hasta que coges el ritmo no puedes ser especialista en programación especialista en datos tienes que aprender a trabajar en equipo porque si no te ves muy ilimitado y esa parte de trabajo en equipo es súper crítica sí y sobre todo buscar un un equipo y una empresa y un equipo que te que te ayude o sea rodearte de personas que sean muy buenas y que sean mejores que tú o sea porque al final es donde más puedes aprender de personas que sean mejores que tú y de las que puedas aprender lo máximo posible son consejos claves que escuché hace muchos años que siempre a veces da la sensación de que tú quieres te gusta destacar ser pero donde más se aprende donde realmente eres el último de clase y aunque a veces pueda ser frustrante porque digas no te he acostumbrado a sentirme así realmente es donde más te desarrollas profesionalmente porque tienes donde aprender es exacto tienes más cancha mira Fran pues muchísimas gracias caballero por haberte ofrecido a esta primera llamada ha sido muy interesante y muy muy chulo escuchar toda tu trayectoria gracias a ti creo que no se me ha pasado de tiempo pero bueno yo seguiría una hora más si no nos echan y yo pero creo que me va a echar mi mujer como no no baja a comer bueno Fran pues lo he dicho mil gracias y nada nos seguimos viendo en GeoDevelopers a ver si lo vemos pronto en persona eso y nos vemos un abracito venga muy bien chao chao